Hola, soy 77 y acá está Michel, soy Ignacio realmente, pero 77 es algo así, vamos a jugar Bueno, descubrí que Michel significa Michael, vamos a jugar Nueva Noche, la noche 1, vamos a tener mucho silencio y vamos a poner muy fuerte el sonido porque... Por razones de escuchar, sí Hola, soy Fred Berg Soy Fred Berg, el más poderoso, el más poderoso, el más genial, el más genial, el más puto Pero espera, Michel, espera ¿Qué tengo que hacer, Michel? O sea, Michel, ¿qué tenemos que hacer? Creo que esperar... Esperarnos un susto Esperarnos creo que un susto, tal vez O arrimarnos a Fred Berg ¿Por qué me están mirando mucho este Fred Berg? Yo qué sé, pero a mí me da mala pinta Hola, mira, acá está Foxy Estos son mis amigos Esto es... ¿Cómo? Si son tus amigos, ¿por qué te quieren atacar? Niño estúpido Yo qué sé, pendejos ¿Tú quieres pelear conmigo? Mira que yo puedo sobrevivir a muchos animatrónicos Pero, pero, Michel, 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 mira esto ¿Qué? ¿Y eso? ¿Y eso? Si estos son tus amigos, ¿por qué te atacan? Bueno, ¿y eso? Hola, soy un niño Espera, shh ¿Qué sonido? Me mira Michel, ¿por qué me mira esto? ¿Viste esos sonidos que son medio turbios? Sí ¿Y por qué me mira? A ver, acerquemosnos a los peluches Si pasa algo Dánlo tú A ver, dame, que yo... ¿Has que abrir la puerta? Re turbio, sí Ah, sí Chicos, vamos a pausar un rato el video porque así vamos a tardar mucho Esperen, esperen, sigamos Perdónennos Es que 77 no sabía qué hacer, me toca a mí ¿Qué había que hacer? Déjenme salir Sí Uy, yo sobrevivo Esta noche es la más fácil del mundo Noche 1, tengo que revisar las puertas Advertencia Si oyes sonidos extraños o respiraciones Eso, cierra la puerta Y si no oyes nada, prende la luz Chicos Como gano, ¿ves nada? Pues acá estamos Sí Ya no pueden votar, ¿eh? Ahora no importa si gano otro juego Ya no pueden votar Se terminó el tiempo Perdón, es el vecino Hola, soy el vecino Oh, sí, soy el vecino Y... Yo soy el vecino, petejo Yo creo que me matan Eh, espera Dicen que si le presionamos muchas veces A este Aparece No, 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 no Uy, tenés razón Pero yo tengo curiosidad ¿Lo intentamos? Pongámoslo a prueba Mejor no, mejor no Mejor no, mejor no Es que tengo miedo Son las 1 de la mañana Ya puede aparecer Bonnie o chica Creo No hay razón No, nada Bueno Pongámoslo en el oído Respiración Con la verga No había nadie No había nadie, ¿verdad? Por si la duda 2 de la mañana, chicos Solo las 2 de la mañana No me jodan Fíjate, Freddy No me jodan No me jodan Me mató Freddy No me jodan No me jodan Ah, mira, Freddy No pareció con sus freddichos Sus hijos De puta Haz la rima No siento que chica está ahí No, yo tampoco Esta noche, chico, para mí Esto se hace falta A ver Si No entra Foxy No entra Foxy Creo, ¿no? Si este video llega a los Al menos a los 10 likes O bueno, al menos a los 4 Es que somos muy buenos Nos gastamos nuestro dinero Para hacerles este video Así que sean buenos Porque lo compramos este juego Si Y no usamos ninguna aplicación No usamos Happy Mother Lo descargamos oficialmente No lo usamos No lo usamos Lo descargamos Por ustedes Bien, no hay nadie Ya me estoy poniendo nervioso Porque son las 3 de la mañana, chicos Solo vamos a hacer hoy la noche una El próximo capítulo Noche 2 Molo verga Creo que estaba chica ahí Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Listo Bien, creo que ya se pusieron a matarnos Por si das duda Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Listo Hay que esperar 10 segundos Fíjate, Freddy ¡No me jodas! Mira si no lo hacíamos, Freddy No iba a matar Sí Mira que te avisa, güey Sí Y oímos los sonidos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Ya se fueron los pelos, cuatro, diez, ocho, nueve, diez Fíjate, Freddy Ya puede tener doña No O Freddy tardó mucho No, sí Tenemos que escuchar los ruidos de sus peluchitos Mirá ¡Ay! Yo tenía razón Ya había uno Vamos a fijarnos de chicas La que te parió Chica la que te parió Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Hola, subred, chicos Hola, subred Tengo los puños muy grandes ¡Ah! ¡La puta madre, chicas! ¡Si te viste! ¡Espera 10 segundos! ¡La puta madre! No llores No hagas tu risa falsa, güey Chicos, acá terminó este Gameplay Espero que les guste ¡Esperen! ¡Cinco! Bueno ¡Esperen, güey, esperen! ¡Cien likes! Y en el próximo Gameplay mostramos nuestras caras ¡Si!